Hola, mi nombre es Asun Martínez Mayoral y en este vídeo vamos a presentar los fundamentos de la etapa Mejorar en un proyecto de mejora Lean 6 Sigma. Hemos pasado al ecuador del proceso de Mike y tras la etapa Analiza, en la que hemos identificado cuáles son las causas críticas que están provocando los defectos, accedemos a la siguiente etapa denominada Mejorar, en la que basados en toda la información de la que ya disponemos sobre el proceso, nos embarcamos en la tarea de proponer acciones de mejora efectivas para reducir la variabilidad y en consecuencia los fallos detectados. Los objetivos de la etapa Mejorar son, en primer lugar, deducir de la información existente estrategias alternativas de mejora que reduzcan los fallos en el sistema. Esto lo podemos llevar a cabo a través de estas técnicas que estudiaremos, entre las que está incluido el diseño de experimentos, que es evidentemente estadístico. A continuación, evaluaremos dichas estrategias para encontrar cuáles son potencialmente las más efectivas en la consecución de las mejoras, así como en función de los costes que comportan y los beneficios que generan, esto es a través de un análisis de costes y beneficios. En este esquema tenemos el recorrido a seguir. Una vez identificadas las causas raíz, tenemos dos caminos básicos a considerar. Por un lado, con los factores que sabemos que están afectando al proceso y, en consecuencia, provocando más fallos de los debidos, podemos abordar un diseño de experimentos a través del cual consigamos determinar las condiciones óptimas de ajuste y control sobre dichos factores, con los cuales garanticemos cumplir con los requisitos de calidad exigidos para la mejora. Por otro lado, con todo el conocimiento adquirido previamente, podemos abordar la propuesta de alternativas de cambio aplicando diversas técnicas Lean Six Sigma. Todas estas propuestas de mejora habremos de evaluarlas respecto a distintos criterios, incluida su viabilidad, y en ocasiones probar las mejores con pruebas piloto para asegurar así la mejor estrategia de mejora con la que conseguir los objetivos de calidad marcados. Comenzamos, pues, por definir qué es una estrategia de mejora como un modo sistematizado de actuar sobre las variables críticas del proceso para reducir los defectos en el proceso. En esta etapa, como hemos dicho, generaremos soluciones de cambio y evaluaremos sus riesgos. Procederemos en ocasiones con pruebas piloto para confirmar su viabilidad y efectividad e implantaremos la mejor solución. Lean Six Sigma nos proporciona numerosas técnicas para generar alternativas de cambio que mostraremos y ejemplificaremos en otros vídeos. Entre ellas se encuentran las denominadas mejora del flujo del proceso, estandarización de actividades, pensamiento creativo, benchmarking, workout, evaluación del riesgo, análisis del modo de fallo y efecto o análisis ANFE, pruebas piloto, simulación, ventana de esfuerzo-beneficio, técnica 5S, y ya desde un punto de vista más analítico, el diseño de experimentos. Una vez tenemos identificadas distintas alternativas de cambio, hemos de evaluarlos respecto de si van a dar viabilidad a los objetivos de calidad, si proporcionarán soluciones totales o solo parciales, y lo que será quizás más crítico respecto a los riesgos y beneficios que conllevan. Así pues, un análisis de costes-beneficios nos resultará útil para estimar los beneficios que se van a generar al implantar una solución de mejora, así como los gastos que van a ocasionar esa implantación. Nos permitirá también concretar el periodo de cadencia hasta que se generen los beneficios esperados y calcular los beneficios netos, incluyendo los beneficios y costes intangibles que habremos tenido que identificar también previamente y que sabemos que intervendrán inevitablemente en los resultados. La etapa Mejorar finaliza con una propuesta detallada de las posibles alternativas viales y evaluadas como eficaces, junto con el estudio de costes-beneficios. Esa propuesta será trasladada al Champion, junto con las argumentaciones y conclusiones, para que el equipo directivo decida finalmente cuál implantar. En la siguiente etapa ya partiremos de una solución de mejora implantada y veremos cómo finalizar el proyecto de mejora.